El general Julio César Avilés afirmó que durante el inicio de la crisis sociopolítica del país nunca pensaron en darle un golpe de Estado, pese a la supuesta presión de la oposición, a quien acusó de quererlos manipular. Tenemos un ejército fuerte, sólido, acerado en mil batallas y altamente cohesionado. Jamás lograrán descohesionarnos, jamás nos van a dividir como pretendieron hacerlo funcionarios de organismos no gubernamentales y otros que hacían llamados a leales compañeros para abrir la posibilidad de darle un golpe de Estado al gobierno legítimamente constituido, lo que jamás haremos. Aunque Avilés aseguró que el ejército de Nicaragua es respetuoso de las leyes, el respaldo y las banderas del partido de gobierno durante el acto central del 40 aniversario de su fundación podría significar un irrespeto al artículo 93 de su ley orgánica, que afirma que deben ser una institución nacional de carácter profesional, apartidista y apolítica. El ejército de Nicaragua no ha hecho absolutamente nada para elevar a este país a la grave crisis que se dio en abril del año pasado. El ejército de Nicaragua no ha hecho absolutamente nada para elevarla y nunca haremos nada para que nos lleven nuestras acciones a arrastrarnos a una guerra porque los que la vivimos jamás la queremos. Nuestra posición desde el 21 de abril del 2018 ha sido de respaldo a todo esfuerzo que nos permita a la nación estar con estabilidad, tranquilidad, desarrollo económico, bienestar y siempre estar en paz. Durante su discurso, el actual presidente de Nicaragua recordó la creación del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional un 2 de septiembre de 1927 por el general Augusto C. Sandino, una base de lo que es ahora esta institución. Sandino es el primero que constituye un ejército verdaderamente nacional. El Ejército Defensor de la Soberanía Nacional El mandatario no desaprovechó la oportunidad para criticar a sus opositores. Pues el pedimento de la comunidad internacional de una salida pacífica a la crisis sociopolítica del país la cataloga como una guerra declarada para su gobierno. Él ha hecho una síntesis extraordinaria marcando la historia en este 40 aniversario de lo que ha significado el esfuerzo, la lucha, las tareas que ha asumido y sigue asumiendo el Ejército para proteger a todos los nicaragüenses, a aquellos que nos maldicen. Y pasa también con la policía porque cuando los están asaltando, los están robando, corren a buscar a la policía y cuando los están asaltando, los están robando allá en el campo que anda alguna banda, corren a buscar al Ejército. Durante este acto de celebración del 40 aniversario del Ejército fueron ascendidos 270 militares, entre ellos Manuel Gaitán, Julio Rodríguez y Genaro Betanco, quienes ahora pasan de coronel a generales de brigada. Participaron además fuerzas armadas y representantes militares de Rusia, Venezuela, Cuba, México, Guatemala, Honduras, Taiwán, República Dominicana, El Salvador y los Estados Unidos. Lorenzo Vega Sánchez, Bus TV.